Bueno, jueves 24 de junio vamos a la calle de los gatos a llevarles su alimentación de rutina. Aquí van estos animalitos, formándonos. Y aquí pues, le traemos su dosis de hoy jueves 24 de junio 2021, en el día número 48 del paro nacional en Colombia. Ya saben cómo es la vuelta, ya saben cuándo le traemos la comida. A ver, aquí o aquí o hermano que están durmiendo ustedes, ¿no? Ya entró chillas hermano, ya entró chillas hermano que la comida, la comida no espera. Los hermosos gatos de la calle, los gatos, que valga la redundancia, acá entre las comunas 19 y 20. Hola dijo Kevin, yo, ¿qué más ve? No te enverraques. La traemos es comida. Van a la de allá que está la comida en el, en los comederos de la de allá. Los gatos de Siloé, del frente de Siloé. Estamos en el río Caño de la Leja. Van a comer, van a comer allá que ya que hoy le están, ya dando la comida allá arriba. Este es el río Caño de la Leja. Hoy es jueves, 24 de junio de 2021. Sí, lo decir y te paro el mentero con la calle de los gatos. No, 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 no asuste hermano que traemos comida. Tiro jóvenes, cómo me le va, cómo me le va. Vean. acá está Doña Rubi Doña Rubi Iván y Valencia lo trajo para la calle lo están durmiendo por estos lados que es buscándolo porque son muchos y traéndoles el alimento para que se vayan a comer por aquí hay más la calle de los gatos y el museo popular de Siloé que les trae la alimentación por aquí hay más gatos que se van para la selva salen más frío se van yendo por todo este corredor acá hay más hoy es jueves 24 de julio de 2021 día número 299 del alimento selectivo en Colombia en el valle del Cauca y Cali en la comuna 20 de Siloé entramos al día dormilón yo bueno ya que bien les llegó la comida si lo decidiste para el mundo entero ¡Gracias! Gracias.